En medio de los disturbios presentados entre manifestantes y el ESMAD en el sector conocido como Obras Públicas, fue detenida por las autoridades Yailina Ayala San Juan, quien se encontraba en este lugar realizando presencia en apoyo a la protesta. Su progenitora asegura que le vulneraron sus derechos y no estaba realizando hechos vandálicos. En esta oportunidad, organizaciones de derechos humanos se han pronunciado argumentando que hubo abuso de autoridad y vulneración de derechos humanos. Aseguran que los enfrentamientos se presentaron debido a desacuerdo entre las partes. Dejar claro y que todo el mundo sepa que mi hija no es ninguna vándala, ni ninguna delincuente, ni loca, tira piedras, que sale y no sabe por qué sale. Mi hija es una niña que tiene seis semestres de comunicación social y periodismo, habla tres idiomas y ella sí sabe qué es lo que está reclamando y qué la cubre y a qué derechos tiene ella. La abogada que adelanta el proceso jurídico de esta joven argumenta que se están llevando a cabo todas las investigaciones correspondientes, ya que ella está golpeada en diferentes partes de su cuerpo y se espera la liberación de la misma en las próximas horas. A ellas las capturan, fueron dos chicas, a una quedó en libertad anoche y Yailin quedó acá retenida en la estación de policía porque a ella se le presentaron varias hematomas en el cuerpo, en brazos, hombros y cabeza. Según ella fue maltratada con bolillos en su cabeza por la policía y hay unos videos donde se nota que la policía se cedió en la fuerza contra estas jóvenes y de esta manera pues se están violando los derechos fundamentales de estas dos niñas, de estas dos jóvenes quienes tienen su derecho a la protesta, ellas no son ningunas delincuentes. La madre de Yailin Ayala espera que la joven sea liberada y se esclarezca este hecho. Organizaciones de derechos humanos rechazaron los disturbios presentados y se espera que las manifestaciones que se tienen previstas se lleven a cabo en total normalidad. Ante esto se está a la expectativa de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Gracias.